Hola, soy Cristin Declario. Gracias por estar conectado con otro episodio más de conversaciones con Cristin Declario y ahora sí. Si usted no ha visto los primeros dos episodios, les animo que vayan y lo miren. La primera es un confesional acerca de mi lucha con depresión postparto. El segundo episodio es la continuación y el milagro que el Señor ha hecho en mi vida sanándome interior de la depresión postparto. Y este episodio que vamos a ver a continuación es la conversación oficial que inicia conversaciones con Cristin Declario y ya que estamos en el tema de depresión postparto, invité a varios amigos profesionales de salud y profesionales en el área mental para explicarnos un poquito más acerca de qué es la depresión postparto y compartirnos unos consejos muy importantes. Así que estén atentos y gracias por estar conectados. Bendiciones. Hoy me encuentro acompañada de gente muy amada, muy querida y muy expertos en sus diferentes ramas y vamos a estar hablando hoy acerca de la depresión postparto. Si usted no ha visto los episodios anteriores y no ha visto mi confesional hablando de mi proceso personal con la depresión postparto, suscríbanse a mi canal de YouTube para que puedan tener acceso y ver todo lo que tenemos que hablar en estas conversaciones especiales. Y bueno, me acompañan en el día de hoy la queridísima Christy Mueller desde Puerto Rico. Estamos en Puerto Rico, la isla del Cordero. Christy Mueller la conocí hace varios años, es tremenda mujer de Dios, conferencista, la conocí haciendo producción de radio, pero sobre todo ella es experta en neurociencia, tiene una certificación profesional en neurociencia y también es consejera pastoral y sabe muchísimo acerca del efecto de la depresión postparto en el cerebro. Me acompaña también la doctora Cermi, Cermi Monroso, que ella es doctora en genatología clínica, genatología clínica y ella tuvo una experiencia, nos va a contar un poquito de su experiencia porque ella tiene mucha historia con la depresión postparto y también nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el doctor William Ruiz, que es ginecólogo obstetra por más de 25 años. Así que tenemos los expertos para hablar con el saber de lo que es la depresión postparto para todas esas mujeres y hombres que nos están sintonizando, que están viendo y que tienen tantas preguntas sin responder. Yo espero que hoy podamos hablar de eso. Quisiera comenzar contigo, Christy. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con el cerebro, el comportamiento humano y el centro de comando de todos nuestros pensamientos. Y en mi experiencia muy personal en estos últimos meses con la depresión postparto, yo he visto como mi centro de mando se ha visto afectado por una razón o por otra, por hormonas que han estado fuera de sitio, por reacciones químicas que han estado fuera de sitio, que provocaron en mí el estar fuera de un carácter que caracterizaba la normal, Christine de Clario, ya no era la misma. Tú nos puedes explicar un poquito acerca de qué es lo que ocurre en el cerebro, qué es lo que ocurre en el cuerpo con la maternidad, el embarazo y con los efectos secundarios que vienen después incluyendo la depresión postparto. A esto se le llama el cerebro materno. El cerebro materno es que durante la gestación, durante el parto y hasta cuatro meses después de dar a luz, se producen unos cambios en el cerebro que son unos cambios a nivel tanto estructural, a nivel funcional, a nivel de neuroendocrino también. ¿Por qué se producen esos cambios? Esos cambios se producen para que cuando mamá tenga al bebé, mamá ame al bebé, mamá lo cuide, mamá lo acepte, mamá lo encuentre lindo, porque hasta esas cositas, ¿verdad? Que tengo una percepción positiva del niño. Tú sabes que hay una frase que dice, no hay niño feo para ninguna madre, es verdad. Pues eso es algo que ocurre a nivel cerebral. O sea, tu cerebro se prepara para amar a tu hijo, para cuidar incluso. El cerebro pasa por unos cambios que tú podrías, si yo te vendo los ojitos y te pongo varios bebés, tú podrías con el olfato saber cuál es tu bebé. Así que el cerebro materno es un cerebro que se prepara para cuidar del bebé. Ahora, cuando hay una depresión postparto o una ansiedad postparto, esas cualidades de mamá se pueden ver interrumpidas en forma temporal, porque la tristeza profunda y la ansiedad que se está creando en el cerebro puede impedir que mamá tome cuidado del bebé y tome cuidado de sí misma. Lo que está pasando a nivel cerebral, que ahorita junto con Willy podemos hablar un poquito de eso. Es que cuando mamá da a luz, la progesterona y el estrógeno, que él va a hablar de eso, van a bajar rápidamente y eso me va a producir unos cambios químicos. Esas son las hormonas que hacen que mamá esté embarazada y aguante el bebé durante esos nueve meses, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Ahí Willy te puede abundar. Lo importante es que cuando baja tan rápido me puede crear un desbalance químico. Tú tienes unos neurotransmisores que te hacen feliz. Por ejemplo, ¿cuál es tu postre favorito? Chocolate. Chocolate. 100%. Cuando tú te comes un chocolate, se dispara en el cerebro de Cristín dopamina, serotonina, neurotransmisores que tienen que ver con placer. ¿Qué pasa? Que cuando hay una disfunción en el que esa serotonina o esa dopamina me bajan, aunque Cristín vea chocolate, no siente placer. ¿Qué me pasó? Por ponerlo de una forma bien sencilla. Me pasó durante esos días que nada me provocaba placer. Pues eso es lo que pasa. Nosotros tenemos unos neurotransmisores que cuando caemos en una depresión postparto, nos van a cambiar. Entonces químicamente tu cerebro cambia tanto que lo que te producía placer, ahora ya no te lo produce. Lo que te podía haber producido la alegría de mirar a tu bebé, ahora te produce ansiedad. Porque esos cambios químicos están lastimando la forma en la que mamá debería ver al bebé y a su mundo. Tiene muchísimo sentido. Doctor William, añádenle a lo que ella dijo. Pero del punto de vista como una paciente que no entiende nada de él, que llega a tu oficina, que no entiende nada de lo que le está pasando. Los estrógenos son los que hacen una mujer ser lo que es. Una mujer es femenina por los estrógenos. Al igual que los varones, son varones por su testosterona, ¿no? Pero va más allá de simplemente mencionar la palabra estrógenos porque hay varios estrógenos que circulan en el cuerpo de la mujer. O sea, hay diferentes clases de estrógenos. Categorizamos los estrógenos en tres tipos. La estrona, como el de la menopausia, aunque es el primero que se menciona y se menciona como estrógeno 1, es por sus cualidades químicas, que tienen que ver con los enlaces bioquímicos y obviamente los bioquímicos que están escuchando saben a lo que me refiero. Ese estrógeno en particular es que se manifiesta en la etapa menopáusica. El estrógeno en la etapa reproductiva es el estradiol. Y el estradiol es el que produce una mujer flamante con estas características de esa etapa reproductiva hermosa, con ese glow que vemos de estas mujeres en esta etapa reproductiva. Claro, una vez esta mujer alcanza lo que se llama el embarazo, hay una conversión, o sea, hay un cambio de estrógenos porque existen estrógenos del embarazo, se llama estriol. Y el estriol está predominantemente en estos nueve meses del embarazo conjunto a la progesterona, que es la hormona de la gestación, de progestar un bebé. O sea, progesterona mantiene todo ese embarazo. Esas hormonas a mí me caen súper bien, porque me pusieron la piel bonita, el cabello bonito, las uñas bonitas. Yo estaba, parecía un golden goddess. Yo me miraba al espacio y decía, wow, me gusta. Y después extrañé eso cuando tuve al bebé. Sí, porque obviamente todo ese proceso es un proceso prácticamente donde las hormonas están ahí para recrear contigo una hermosa criatura. Y esas hormonas tienen unas funciones muy particulares donde mantienen y prevalecen en todo el entorno del embarazo. Hay una serie de cambios estructurales y fisiológicos. Christine mencionó todo lo que tiene que ver con cerebro. Pero hay cambios totalmente en todo el cuerpo de la mujer. Cambia su busto, su contorno, su figura, la cantidad de tejido adiposo que ella va a estar depositando en su cuerpo. Por eso las mujeres embarazadas tienden a engordar, porque obviamente tienen que almacenar energía para el proceso de la lactancia. Así que el proceso fisiológico del embarazo es una tormenta, es una revolución dentro del cuerpo de una mujer. A tal punto que a una le van sumamente bien y se ven espectacular y se ven flamantes, como mencionaba, que te sentía toda una princesa espectacular. Y a otra les da vómitos, náuseas, se sienten miserables. Porque obviamente el insumo de todas estas hormonas llegan a un punto que si un cuerpo no está preparado, obviamente el cuerpo pasa factura en ese sentido cuando una dama no se ha preparado. No obstante, una vez la paciente se adapta, como le pasan a todo entre el segundo y ya ha llegado el tercer trimestre, que está muy adaptada, ya no vomitan, ya se sienten bien, ya encuentran que aman esa barriga, esa transformación neurológica y neuroquímica que ocurre. Mira cómo va creciendo mi barriga, mira qué bella va mi barriguita. Ese proceso la mujer lo va asimilando, va creyendo en él, lo va viendo como hermoso, porque obviamente las hormonas van creciendo y van transformando ese cuerpo, lo van preparando para el momento del alumbramiento. Ahora, el momento del alumbramiento prácticamente, así como le cortamos el cordón umbilical a un niño para obviamente despegarlo de la placenta para que él tenga independencia, eso mismo ocurre fisiológicamente. Una vez se despega la placenta, literalmente, cortamos todas estas hormonas en la mujer. Y si ella no está preparada fisiológicamente para cambiar del estriol, de toda esta hormona que permea dentro del embarazo, a volver al estrógeno de su etapa reproductiva, que es el estradiol, pues obviamente le está faltando algo en su sistema. O sea, el paso de batón de un estrógeno al otro no se está dando con la eficacia que esperaríamos. Y yo entiendo que fisiológicamente esa es la base científica donde entra esta transición tan fuerte que el cuerpo no lo puede interpretar, que el cuerpo no lo puede manejar. Y hay una vorágine de emociones que suben y que bajan por la falta de estrógeno. El estrógeno tiene cerca de 400 funciones en el cuerpo. Cuando nosotros deprivamos a una mujer del estrógeno en un proceso de posparto o en un proceso menopáusico, una de las características que ocurre en la mujer es depresión, es la distinia, es esta actitud de tristeza, de perder el sentido a la vida. Y ocurre en la mujer posparto muy similar a lo que ocurre con la mujer que está en transición hacia la menopausia y dice, es que yo me desperté hoy y yo no soy yo. O sea, he cambiado, algo está pasando dentro de mí. Y eso nada más con el cambio de una hormona a otra, sin contar todas las otras hormonas que corren en nuestro cuerpo diariamente. Sí, porque una de las conferencias que damos a todas las mujeres en transición es sinfonía hormonal. Las hormonas trabajan como si fuera una sinfonía. Si hay un instrumento desafinado como que la orquesta... No importa que las demás estén funcionando, uno va a llamar más la atención ese uno que está fuera de sitio. Sí, qué mal quedó. ¿Verdad que sí? Igual son las hormonas porque trabajan en lo que se llama un proceso bioquímico que se llama todos los pasos esteroideos. ¿Por qué las hormonas son esteroides? Testosterona es un esteroide, el estradiol, el estriol, la estrona, la progesterona. Cada una de estas hormonas, aún el cortisol. Bien. Aún el cortisol, la hormona del estrés, que es la única hormona a lo largo de toda nuestra vida que en todo ser humano va a aumentar. Nunca baja, nunca diminuye. Es la única hormona que aumenta. Las demás pues tienen sus variantes, ¿no? Y cada una de ellas tiene su función no solamente para la parte sexual y reproductiva, sino también para estados anímicos. Estrógeno es un antioxidante fabuloso para la mujer. La progesterona le da este glow, esta actitud de sentirse bellas ustedes y flamantes y la piel queda espectacular. Oh, sí. Bien, bien que sí. Entonces, no solamente es para un tratamiento físico, sino el proceso fisiológico y mental. Claro que al mirarte al espejo te gusta lo que ves porque te sientes mujer, te sientes que estás en tu elemento. Y cuando eso cambia, tu estado mental cambia acerca de ti misma. Correcto. Y añádele a eso tu entorno completo. Y fíjate, es importante señalar, Cristin, que la depresión regular no es la misma que la depresión postparto. Y esto es bien interesante. Los últimos estudios neurobiológicos han demostrado, y yo traje una gráfica por ahí que quizás la vamos a estar viendo ya mismito. La diferencia de un MRI de una persona en depresión y un MRI de una persona en depresión postparto muestran estos estudios de resonancia magnética un comportamiento distinto a nivel químico. ¿Ves? Adiós, pero estos dos cerebros están en la misma depresión. No. Es interesante porque estos neurocientíficos, de hecho, eso salió hace poco en la revista Tendencias en Neurociencia, tantos científicos de Francia, de Canadá, como de Estados Unidos, se unieron para ver, investigar este fenómeno de por qué el cerebro de una mujer postparto en depresión no se ve como el cerebro de una persona regular en depresión. Y aquí lo triste es que muchos médicos trabajan la depresión postparto como si fuera una depresión regular. Ese es el punto. Ese es el punto. Exacto. Hay una diferencia química en el cuerpo con una y con la otra. O sea, debe la mujer que siente que está, aunque sea sintiendo un cambio raro, que no está sintiéndose como ella misma, que está sintiendo tristeza, que está sintiendo tal vez que después de haber tenido un hijo hay un cambio en ella. O sea, más que todo que está la tendencia durante la depresión postparto de sentir como que cambió tu vida para siempre y tú vas a permanecer en este estado para siempre y esa desesperanza. Es importante que busque ayuda de un experto en depresión postparto. Sobre todo cuando tienes ciertas características, porque todas las mamás pueden pasar, el 80% de las mamás pasan por algo que se llama baby blues, que es que te sientes cansada y eso hace que te sientas triste y eso hace que te eches a llorar, pero la depresión postparto tiene unas características específicas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión postparto? Pues muy bien. Pues mira, son 10 y me gustaría que si te sientes cómoda con eso, nos vayas diciendo cuál sentiste tú y la gente allá en casita puedan identificar, eso yo lo sentí, eso yo no lo sentí. Una tristeza profunda, desesperanza, vacío o un sentimiento como de sentirme abrumada la mayoría del tiempo. 100%. O sea, si yo te digo, Cristín, de cada 7 días, ¿cuántos días tú te sentías así? Muy bien. Eso es un síntoma. Segundo, llorar más frecuente de lo normal o sin ningún motivo. Sí. También. Preocuparte pero excesivamente, y no estoy hablando del bebé, sino de todo. Sí. Ya todo parece, no hemos lavado la ropa, no hemos lavado la ropa, no hemos lavado la ropa. Y echarme a llorar porque hay ropa amontonada y o no la hemos lavado, no la hemos guardado, no la hemos doblado. Ok. Sentirte malhumorada, irritable o inquieta. Inquieta, muy inquieta. Dormir en exceso o no poder dormir nada, aun cuando el bebé ya esté durmiendo o cuando mamá te lo esté cuidando. Ese es variable. Los dos extremos usualmente ocurren. Sí. Dormen en exceso o de momento no pueden dormir nada. Tener problemas para concentrarte, recordar detalles, incluso problemas para tomar decisiones que antes podía ser muy, muy, yo sé cómo se resuelve y ahora yo no sé cómo se resuelve nada. Un por ciento. Sentía como que literalmente había una parte de mi cerebro que había desaparecido y no la lograba encontrar. ¿Sentir enojo o furia? Cuando no tenía el valor para decirle a otra persona que, mira, me estás malentendiendo, pero no te puedo explicar por qué, porque siento vergüenza. Ok. No quiero contener. Y eso me daba mucha frustración. Perder interés en actividades que antes te resultaban bien agradables. Más o menos. Más bien me sentía triste porque no podía disfrutar de mi vida normal. Exacto. De mi vida cotidiana. ¿Padecías dolores, molestias físicas como dolores de cabeza frecuentes, problemas estomacales, dolores musculares? Sí. Ok. ¿Comías demasiado o comías muy poco? Muy poco. ¿Te aislaste de amigos y de familiares? Sí. ¿Tenías problemas para crear un vínculo emocional con el bebé, cualquiera de los dos? Con ese no tuve problema, gracias a Dios. ¿Dudar constantemente de tu capacidad para cuidar al bebé? Sí, 150%. Ok. ¿Pensar en hacerte daño a ti misma o al bebé? Ok. A mí. Pues definitivamente tú estás en un cuadro, no de baby blues, sino de una depresión postparto. Y es interesante este último punto porque la pastora Selmy tiene una historia muy particular porque esto de dudar constantemente de tu capacidad de cuidar al bebé y de incluso pensar, Dios mío, le voy a hacer daño o me puedo hacer daño. Bueno, eso es una historia que hay que compartir. Causa, horror. Y bueno, no tenemos tiempo para más en este episodio, pero este tema está muy bueno. Si estás viéndonos y estás a lo mejor identificándote con alguno de estos síntomas, no pierdas la calma porque pronto vamos a estar publicando la continuación de esta conversación que sigue. Quédense pendientes, suscríbanse al canal de YouTube de Cristin Declario por aquí mismo y quédense pendientes para el próximo episodio de conversaciones especiales con Cristin Declario acerca de la depresión postparto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.